Cuando me dijiste que eras solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ya se acordó Nanoncito Cuando me dijiste que eras solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo más tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Ellos son los chucutones Viene ese tambor Suena los tambores Cuando me dijiste que eras solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Y me enamoraste por eso mucho sufrí Y me enamoraste por eso mucho sufrí Y me enamoraste por eso mucho sufrí Gracias por ver el video Gracias por ver el video